Amigos, bienvenidos a esta reunión con poco tiempo para prepararse, sé que hace mal clima afuera, se enfrentaron a carreteras resbaladizas y mucha nieve, me alegra que hayan podido venir aquí, cuando conduje, pensé que al menos el paisaje era hermoso, parecían postales de imágenes, el país de las maravillas del invierno, así que dije que hay una compensación cuando tienes mal tiempo, también puede ser bello el mal tiempo, así que vi esta combinación de cómo lo bueno y lo malo van juntos, de repente, pensé en un correo electrónico que recibí hoy, esta mañana, de Nueva Zelanda, de alguien que fue iniciado por un maestro hace muchos años y que estaba practicando su meditación con la debida diligencia, obtuvo hermosos resultados en la meditación, vio la forma radiante de su maestro y fue muy feliz y tuvo otras experiencias internas, después de toda esa hermosa experiencia, se encontró con otro video y un libro de Baba Fakir Chand, ahora Baba Fakir Chand es uno de los santos que afirmaron que no hará nada, de hecho, su biografía publicada se llama El Santo Desconocido, y afirmó que los maestros no saben nada, todo lo que obtienes es desde dentro de ti mismo, que los maestros ni siquiera proyectan su forma radiante en ti, proyectas tú mismo la forma radiante, y dio un ejemplo Baba Fakir Chand dio un ejemplo de su propia vida cuando estaba en el ejército, y también lo fueron algunos de sus discípulos, y allí, un día, tres de sus discípulos se vieron repentinamente rodeados por el enemigo en los cuatro lados, y sabían que iban a morir, así que se sentaron juntos y oraron, Baba Fakir Chand, este es el momento en que vamos ser matado por el enemigo, como último recurso, te queremos rezar, por favor cuídanos y llévanos a Sach, Candy tan pronto como muramos, por favor, ayúdanos, en ese momento Baba G apareció casi en una forma física de pie justo delante de ellos, y dijo, no te preocupes, no vas a morir hoy, no te preocupes, detrás de este pequeño árbol hay un pequeño arbusto, debajo del arbusto hay un túnel, si atraviesas el túnel, irás detrás de las líneas enemigas y simplemente escaparás, ve, toma el túnel y sal, y te veré, y luego desapareció, se maravillaron ante el poder del maestro de que él podría hacer esto, miraron hacia atrás, y debajo del arbusto había un túnel, pasaron por el túnel y escaparon, no fueron asesinados, estaban tan agradecidos con el maestro por salvar sus vidas, corrieron hacia él y le dijeron, maestro, muchas gracias por salvar nuestras vidas, él dijo, ¿qué pasó?, ellos dijeron, viniste y nos contaste sobre el túnel y nosotros vinimos, él dijo, no sé nada de eso, yo no estaba allí, yo mismo estaba muy asustado de que me mataran, ¿de qué estás hablando?, ellos dijeron, maestro, usted mismo vino a nosotros, nosotros te vimos, los tres te vimos, no sólo te vimos, nos dirigiste a un túnel que nadie podría haber conocido y salvaste nuestras vidas, no seas tan humilde y finge, que no lo sabes, él dijo, la verdad es que no lo sé, los maestros no saben nada, luego hizo declaraciones generales de que los maestros realmente vienen como proyecciones del yo, y todo el secreto está en el yo, cualquier cosa que encuentres, encontrarás dentro de ti, incluso la forma radiante del maestro que encuentras está dentro de ti, y, por lo tanto, el hecho de que los maestros aparezcan afuera es generar la clase de fe en la que puedes descubrir quién eres y entrar, por lo tanto, dijo, no sé nada, los maestros no saben nada, y si un maestro dice que está haciendo todo, él no es un maestro, hizo declaraciones tan dramáticas que llevaron a mucha controversia, los maestros realmente tienen algún poder o son meras sombras de lío y simplemente se proyectan a sí mismos para llevarte dentro, y todo el secreto está dentro, este relato sobre Baba Fakir Chand, es el que la gente dice que fue el único maestro honesto porque confesó que no sabía nada, todos los demás afirmaron que tienen todos los poderes de un maestro, dicen que él es el maestro honesto, pero luego se preguntan, qué pasa con todos los otros maestros viviente perfectos que iniciaron a la gente, y la gente vio sus formas radiantes, y no vieron realmente la forma radiante del maestro, acaso el maestro no tuvo nada que ver con esto, a medida que sucede, me he encontrado personalmente con Baba Fakir Chand varias veces, él era nuestro vecino en Osiarpur, mi padre estaba enseñando allí, era un buen amigo de mi padre, y lo conocimos varias veces, incluso discutimos este incidente con Baba Fakir Chand personalmente, así que tengo algunos conocimientos personales, y él explicó porque dijo todas esas cosas, él dijo, la razón por la que digo esto es porque cuando las personas comienzan a seguir a los maestros, no hacen ninguna meditación, piensan que sólo seguir a esa persona es lo suficientemente bueno, por lo tanto, hizo demasiado hincapié en el hecho de que la verdad está dentro de ti, incluso el maestro se encuentra dentro de ti, después de todo, toda esta creación que vemos fuera es una proyección desde dentro, si toda la creación es una proyección desde adentro, seguramente un maestro físico es también una proyección desde dentro, lo que significa que la verdad es que el maestro viviente perfecto del que hablamos está dentro de nosotros, no afuera, pero no podemos verlo, si cerramos los ojos, vemos oscuridad, por lo tanto, el maestro proyectado que aparece afuera funciona exactamente igual que el maestro interno, y sin embargo, al mismo tiempo, él es sólo una sombra del maestro interior, él no es sólo una sombra, es una sombra muy activa porque al escucharlo, al seguir lo que dice, al ser iniciado por él, encontramos al verdadero maestro dentro de nosotros mismos, por lo tanto, en todo momento el verdadero maestro está dentro de nosotros, enfatizó en este punto que no sabía nada sólo para señalar que no sigas a los seres humanos simplemente a ciegas, escucha lo que dicen, sigue lo que dicen, y encontrarás la verdad en el interior, incluido el verdadero maestro, porque la forma radiante del maestro es el maestro que te lleva de regreso a casa, y esa forma radiante del maestro está dentro de nosotros, no afuera, pero se parece tanto al que está afuera, que podemos tener un enlace, porque se parece tanto a él, porque él está afuera, él es la forma proyectada afuera, por lo tanto, es muy difícil decir, cuál debemos seguir, el exterior o el interior, el hecho es que debemos seguir el interior, podemos seguir el interior sin el exterior, de ninguna manera, luego se vuelve a lo mismo, que tenemos que seguir a un maestro de la vida física que puede hablar con nosotros, quién puede enseñarnos, quién puede responder nuestras preguntas, quién puede guiarnos, quién puede decirnos cuando estamos equivocados y cuando estamos justo en el camino, quién nos puede decir todos los detalles del viaje, qué vamos a hacer, quién nos puede animar a ir al interior, quién puede ayudarnos una y otra vez con los medios para ir al interior, pero después de que él haya hecho todo eso, encontramos que el maestro que estará con nosotros todo el tiempo y que es permanente está dentro de nosotros, y esa es la forma radiante del maestro que encontramos dentro de nosotros mismos, así que hay una función para el maestro externo, y hay una función para el maestro interno, y porque es una proyección, en realidad es lo mismo, de hecho, un maestro viviente perfecto ha dicho, cita en Punjabi, que traducido significa, el interior y el exterior son lo mismo, eso es lo que aprendí de mi maestro, no piense que el exterior está separado y usted huye de él, y hay un mundo creado afuera que opera objetivamente, y tenemos que huir de él e ir a otro lugar adentro, el mundo exterior proyectado también se proyecta desde el interior y es un mundo interior que vemos afuera, pero se ve muy real por fuera, tiene todos los elementos de la realidad externa, se vuelve físicamente real, por lo tanto, en la realidad física que acepta nuestra mente, de que el mundo exterior es real, tenemos que buscar algo muy abstracto, algo muy desconocido por dentro, como pensamos así, el mundo exterior se convierte en una realidad para nosotros, y buscamos otras realidades internas sin dejar nunca la noción de que el mundo exterior y el cuerpo físico aquí es la única realidad que conocemos, y es por eso que, dado que tomamos el mundo exterior como real, tenemos que tomar también al maestro externo como real, aunque el maestro externo se proyecta desde el interior y funciona exactamente como lo está haciendo el maestro interno, no hay diferencia entre los dos, así que este es un tipo de enigma muy extraño para las personas, que si bien consideramos que este mundo físico es real, y no podemos evitarlo, no tenemos otra realidad con la cual, compararlo, esta es la única realidad que conocemos, por supuesto, cuando nos vamos a dormir, creamos otra realidad temporal llamada sueño, una tierra de los sueños también es una realidad mientras soñamos, ya no es una realidad cuando nos despertamos, este mundo físico, que estamos tomando como la única realidad, es una realidad realidad mientras estamos aquí, cuando nos despertamos, ya no es una realidad, tan irreal como un sueño, y la descubrimos, cuando nos despertamos a una realidad superior, este mundo físico se vuelve completamente irreal, y sabemos que se creó de la misma manera que un sueño mientras estamos despiertos y nos vamos a dormir, entonces, por lo tanto, es importante recordar que mientras estamos aquí y esta es nuestra única realidad, el único maestro que puede enseñarnos que hacer es un maestro que está en una forma física en un cuerpo físico exterior, y por eso nos enseña, pero una vez que puede ayudarnos a ir dentro y descubrir su propia identidad verdadera, su verdadera realidad interior, el maestro interior está con nosotros para siempre, el maestro exterior morida, es un cuerpo físico como el nuestro, la ley de la existencia física es que nada es permanente, nadie es permanente aquí, ninguno de nosotros en nuestros cuerpos físicos, y ningún maestro ha sido permanente, tantos maestros vivos perfectos han venido y se han ido, donde están sus cuerpos, todos se fueron, nadie vive aquí para siempre, por lo tanto, es importante que mientras tengamos un maestro viviente perfecto en nuestra vida, sigamos lo que dice, obtengamos instrucciones de él, entendamos lo que está diciendo, sigamos sus instrucciones hasta el punto en que podamos manifestar su verdadera forma dentro de nosotros, porque la forma real dentro de nosotros no morirá, incluso cuando la forma física del maestro muera, mi maestro, el gran maestro, solía decirme, lo más importante que debe hacer un discípulo mientras su maestro está vivo es descubrir la forma radiante en el interior, manifestar la forma radiante del maestro en el interior antes de que el maestro muera, en ese caso, cuando el maestro muera físicamente, nunca sentirá que se ha ido, porque el maestro se parará justo frente de él y dirá, no estoy muerto, estoy aquí, una vez que establece la forma radiante del maestro, él nunca se va, él está contigo todo el tiempo, él puede estar en diferentes lugares, él puede estar sentado a tu lado, y lo ves como ves al maestro físico, usted conduce su auto, él es un pasajero que está sentado allí, y usted lo ve, puedes hablar con él y, a veces, tienes ganas de hablar físicamente con la voz física, entonces dices, aunque pienses, él puede entender y responder, es una gran amistad, es una amistad que no tiene comparación con ninguna otra amistad que tengamos, y esa forma radiante del maestro que puede aparecer físicamente, no sólo puede aparecer físicamente a su lado, puede superponerse a usted, él puede decir, de acuerdo, no eres diferente de mí, en última instancia, todos somos uno, y él puede brindarte esa experiencia mientras estás en un cuerpo físico, él está en su cuerpo radiante astral, y puede saltar hacia ti y fusionarse y mostrarte, y no sabrás si eres tú o él o lo mismo, estas son experiencias que no se pueden obtener por ningún otro medio que yo conozca, por lo tanto, no subestime ni el poder de la forma física del maestro ni la inmensa experiencia que tiene con la forma radiante, la forma astral del maestro. La forma astral del maestro, por supuesto en meditación, es su compañero todo el tiempo, si vuelas en tu cuerpo astral, él vuela contigo, conversa contigo, bromea contigo, él hace cosas que nunca haría en una forma física, por eso, es una gran amistad, una vez que un maestro viviente perfecto te haya iniciado, nunca te abandonará hasta que regreses a tu verdadero hogar, Sach, Kant, él estará allí para siempre, si te gusta puedes pasar algún tiempo en el camino a tu verdadero hogar, a muchas personas les gusta porque hay muchas atracciones en el camino, incluso más atracciones que las que tienes en este mundo, pensamos que este mundo tiene todas las distracciones y una vez que nos alejamos de estas distracciones, salimos disparados hacia nuestra propia casa, no es así, en la siguiente etapa de la conciencia en el plano astral, donde tenemos cuerpos astrales, que son muy similares a estos cuerpos, que obtenemos automáticamente cuando el cuerpo físico muere, no importa si tienes un maestro o no, no importa si eres iniciado o no, todos los que mueren, él muere en este cuerpo y encuentran que otro cuerpo está justo ahí, el cuerpo astral, nuestro cuerpo astral, tiene una vida mucho más larga, el mismo cuerpo astral ha nacido en diferentes formas en los cuerpos físicos durante un periodo de varios miles de años, por lo tanto, el cuerpo astral es más permanente y la vida astral en un mundo astral ha durado mucho más que el mundo físico, y encontrarás, que hay más distracciones allí que incluso aquí, hay distracciones y atracciones maravillosas allí que a muchas personas les gustaría pasar todo el tiempo allí, muchas personas, cuando llegan a esa etapa creen que han alcanzado su verdadero hogar, que todos los cielos están allí, también hay algunos infiernos, pero creen que ese es el lugar que fue el origen de todo, se parece a eso, por lo tanto, te quedas atascado allí, y muy a menudo un maestro viviente perfecto que quiere llevarte de regreso a casa, que está contigo y te dice, vamos a casa, te estaba diciendo que había una niña, una muy hermosa jovencita, una británica, ella vino al gran maestro, y era muy bonita, era muy joven, incluso yo era más joven que ella, yo era un adolescente, ella era tan bonita que me atraía su cara, en el discurso, en el satsang, que estaba teniendo el gran maestro, la miraba a ella en lugar del maestro, esperaba ya sabes, cuando miras a alguien, ellos, tienen la sensación de que alguien está mirando y se dan la vuelta, así que esperaba que solo, con mi mirada ella se diera la vuelta, era tan hermosa, pero no se dio la vuelta en absoluto, su mirada estaba en el hombre barbudo blanco sentado dando un discurso, ella estaba mirando al gran maestro con ojos, casi húmedos, y el amor que estaba mostrando me abrumó al ver que una persona joven a esa edad ella solo tenía 18 años, podría tener ese tipo de un sentimiento por un maestro, así que tuve un gran respeto por ella después de ese evento, y luego se inició el mismo día que vino, ella vino con un coronel británico que fue destacado en la India, y de alguna manera habían llegado al Dera, hizo meditación en el Dera y cuando volvió hizo meditación y escribió una carta al maestro, el maestro le dio esa carta en inglés a algunas personas que solían responderle cartas en inglés, una de las personas que solía responder cartas era mi abuelo, y mi abuelo era Baibi Sandas Puri, le dio esta carta a Baibi Sandas, toma esta carta y te daré una respuesta sobre lo que debes dar, así que mi abuelo, aunque era muy joven, me dijo, Isuar, lees esta carta y sigue leyendo, una copia, no tengo idea, nunca me dio ninguna otra carta, nunca me mostró otra correspondencia de gran maestro, solo una carta que me dio y la leí, y esa niña dijo que había logrado un gran éxito en la meditación, ella dijo, como te dije antes de dejar el Dera, que ya había alcanzado tu forma radiante, y sé que me estás llevando a casa, pero mi mente estaba distraída por las cosas hermosas que vi en el plano astral que no quería ir más, fue más distraído que incluso aquí, y soy una persona muy estética, me conmueve la belleza, y la belleza del plano astral era más de lo que podía imaginar, no quería ir, y sé que me permitiste quedarme allí por un tiempo, pero luego me dijiste, tienes que ir, me levantaste y sé que me llevaste más allá de todas estas distracciones, me hubiera quedado allí para siempre si no me hubieras levantado, y sé que ahora estoy cerca del gran vacío y me ayudarás a cruzarlo, hermosa carta que describe sus experiencias internas, yo tenía respeto por ella, ella regresó a Inglaterra, regresó, y allí la conocí, y también escribió un hermoso libro sobre sus experiencias con el maestro sin escribir nada sobre sus experiencias internas, entonces, hay tanta distracción allí que podríamos pensar que aquí sólo tenemos distracciones, una vez que atraemos nuestra atención desde aquí, nos separamos de aquí, regresamos a nuestro verdadero hogar, eso no es así, pero incluso si tomamos miles de años, miles de años físicos en camino, el mismo maestro cuya forma radiante aparece y después de lo cual nunca tenemos un nacimiento físico, el mismo maestro permanecerá con nosotros durante miles de años, él nunca nos deja, él se quedará con nosotros hasta que lleguemos a casa y nos unamos en uno solo, con el maestro, y usted y el creador son todos uno, ese es nuestro verdadero hogar, nuestro verdadero hogar es donde sólo hay una conciencia total, no hay división allí, no hay separación, la idea de la separación no viene hasta que obtenemos una mente, la mente nos separa, pensamos que todos estamos separados, pensamos que incluso estamos separados de Dios, pensamos que estamos separados de nuestro ser interior, toda esta separación es una creación de nuestra propia mente, si nos quitan la mente, la separación terminará y todos seremos uno, es sorprendente que un pequeño instrumento, instalado en nuestra conciencia, al que llamamos la mente humana, la mente pensante, pueda crear este tipo de situación extraña para crear muchos de uno, para crear una separación y para hacerla la base de todas nuestras experiencias, cuál es hoy nuestra experiencia con el mundo, se basa en la separación, quieres amar a alguien porque él y ella está separado, amas las cosas porque están separadas, amas a este mundo porque está separado, tú amas a Dios porque está separado, adoras a Dios porque está separado, nada es separado, sin embargo, la mente hace que todo se vea separado, es sorprendente que un pequeño instrumento ni siquiera la llamo otra cosa que no sea un instrumento como una computadora, una computadora pequeña instalada en nuestra propia conciencia y obteniendo todo el poder para funcionar desde nuestro propio yo, el yo es el alma, la conciencia en sí misma es una unidad de conciencia, nuestra alma, y potencia la mente, potencia nuestros sentidos, potencia el cuerpo astral, potencia el cuerpo físico, potencia todas las experiencias que estamos teniendo, el alma es el poder, es la vida, es la fuerza vital, da poder a todas estas cosas y, sin embargo, la mente puede crear tal drama de separación, la mente es la creadora del tiempo y el espacio, el tiempo nos separa en pasado, presente y futuro, hace que las cosas sucedan antes que después, nada es más temprano, que tarde en la realidad, es todo uno, pero la mente lo hace ver como separado, crea espacio, las cosas son diferentes, eso está muy lejos, esto está acerca, este tipo de experiencia del espacio y el tiempo y luego la separación está ejecutando todo este universo, la verdad no es esa en absoluto, la verdad es que sólo hay uno, ¿y quién es ese? Nosotros lo somos, nosotros, todos nosotros lo somos, todo lo que sabemos es uno, cuando te des cuenta de ir a tu verdadero hogar, todo lo que hayas experimentado se volverá a unir, y verás cómo se desarrolló de una etapa a otra, a diferentes niveles de creación, diferentes niveles de conciencia, por lo tanto, vieron la separación en los tres mundos de la mente, y estos tres mundos ahora se están ejecutando como un universo permanente, un universo interminable, una vida interminable para nosotros, renacemos una y otra vez, ¿cómo pudiste renacer si no hubiera tiempo, si no hubiera vida próxima o vida anterior? La separación está creando el renacimiento, la separación está creando la necesidad de karma, porque cuando tienes separación en el tiempo y el espacio, creas eventos, usted crea algo aquí y algo allí, algo ahora y algo después, cuando haces eso, creas eventos, cuando creas eventos, los conectas, y allí obtienes una relación de causa y efecto, y creas la ley del karma, el karma es totalmente irreal en nuestro verdadero hogar, sólo es creado por la mente, el karma es una proyección mental que nos hace avanzar, pero lo tomamos de verdad y nos atrapa, nuestra experiencia en este mundo descentralizado, en el mundo en el que nos hemos separado, se vuelve casi permanente, nos mantenemos moviéndonos en círculos en el mismo lugar una y otra vez y olvidamos que esta no es nuestra realidad, si no hubiera causa y efecto, si no hubiera eventos, estaríamos en casa ahora, simplemente estamos atrapados por esta causa tiempo espacio, que es la característica de la mente, un filósofo, Immanuel Kant, dijo, la mente no es algo que sea una sustancia separada, la mente es simplemente la experiencia del tiempo, el espacio y la causación, eso es lo que él dice, cuando experimentas el tiempo, experimentas el espacio, experimentas causa y efecto, experimentas la mente, si vas por encima de la mente, ninguno de estos tres existen, entonces, si vas por encima de la mente, el karma no existe, si vas por encima de la mente, renaces, no tomas esto, te vas a casa, así que, por lo tanto, esta experiencia que fue creada sólo para nuestro entretenimiento, aventura, queríamos tener un nuevo tipo de experiencia, la estamos teniendo, pero nunca pensamos que la experiencia debería atarnos y mantenernos aquí para siempre, pensamos que la experiencia es buena, la disfrutaríamos, y volveríamos a casa, quieres otra experiencia, puedes tener otra aventura, y vuelve a casa, ¿qué pasó?, estamos tan atados a la experiencia que ni siquiera sabemos dónde está nuestra casa, no sabemos cómo volver a casa, afortunadamente, algunos de nosotros que teníamos miedo no estábamos realmente asustados, sino ansiosos por no perdernos en la experiencia, por no quedarnos atrapados en la experiencia para siempre, pero debíamos regresar hicimos un pequeño arreglo con nosotros mismos, el acuerdo fue que si estamos demasiado absortos en la experiencia y no sabemos cómo salir, deberíamos tener alguna llave con nosotros, y esa llave debería estar allí para abrir la puerta, hoy puedo decirles que la clave es un maestro viviente perfecto que llega a nuestra vida, esa es la clave que nosotros mismos organizamos antes de dejar nuestro verdadero hogar, trajimos la llave para que no nos perdiéramos para siempre, si tenemos que volver a casa y no sabemos cómo hacerlo, deberíamos tener una llave para abrirla, y la clave es la apariencia en nuestra vida aquí, incluso en la muy irreal, pero con aspecto real, la vida aquí la clave que debe llevarnos a casa, y la clave es un maestro viviente perfecto, ahora, cuando digo maestro viviente perfecto, la gente me pregunta, porque dices maestro vivo, ese es el único maestro perfecto, porque vivo, que hay de los maestros que son perfectos y no están aquí, pero sus enseñanzas están aquí, podemos imaginarlos, podemos imaginarlos, vemos sus estatuas, vemos sus imágenes, podemos imaginarlas y tener fe en ellas, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué continúas diciendo maestro viviente, y la fuerza de vivir no es vivir en espíritu sino vivir físicamente, cuál es el problema con un maestro vivo y un no vivo maestro perfecto? La respuesta es muy simple, un maestro vivo y físicamente vivo es el que puede decir, no, esa es tu mente, el otro maestro irá con lo que diga tu mente, es así de simple, si la mente es la que está creando la separación, si la mente es la que nos atrapa aquí, como podemos seguir a un maestro que nos habla a través de nuestra mente, la gente vendrá a mí y me dirá, sabes, tenemos maestros, maestros ascendidos sentados en el Himalaya, he viajado mucho por el Himalaya, personalmente, he conocido a los santos y los yoguis, que están sentados allí, no he visto a maestros ascendidos sentados allí guiando a nadie en los Estados Unidos, pero ellos, creen, si ellos creen, en quien creen, ellos están creyendo su propia mente, si alguien dice, un pájaro viene a mí todas las mañanas, se sienta en la ventana y me enseña toda la verdad, me encanta ese pájaro, el pájaro es mi maestro, y el pájaro habla, sabes quien habla cuando habla un pájaro, quien interpreta lo que dice un pájaro, la mente, no nos damos cuenta de que si seguimos un ave, un animal, una imagen, una imaginación, una estatua, una idea, es toda nuestra propia mente, entonces o escuchamos a nuestra mente o escuchamos a alguien que obviamente está definitivamente por encima de la mente, ahí entra la elección, por lo tanto, el énfasis está en un maestro viviente perfecto, quien es en realidad un maestro viviente perfecto, cuáles son las características de un maestro viviente perfecto, él es como nosotros, no hay diferencia, potencialmente todos somos maestros vivientes perfectos, potencialmente tenemos todo lo que tiene un maestro viviente perfecto, no hay diferencia alguna, cada ser humano tiene todo el equipo, tiene todas las experiencias incorporadas que tiene un maestro viviente perfecto, la única diferencia es que lo ha visto, lo ha experimentado, lo sabe y nosotros no, esa es la única diferencia, por lo tanto, ya que él ha tenido esa experiencia, él personalmente ha experimentado un estado de estar por encima de la mente, por lo tanto, cuando él, incluso en un cuerpo físico, está frente a nosotros y nos habla, nos está hablando como una persona, él está hablando con experiencia más allá de la mente, por lo tanto, él puede guiarnos sobre cómo ir más allá de la mente, él no confía en su mente ni en nuestra mente, él va directo a la fuente de poder y conciencia que es nuestra alma, él le habla a nuestra alma, él no le habla a nuestra mente, pero nuestra mente quiere escucharlo, por lo tanto, a veces usa su mente para jugar con nuestra mente, él nos enseña los métodos que a nuestra mente le gustan, él dice haz meditación así, a la mente le gusta esto, él dice que trabajen duro, a la mente le encanta trabajar duro para conseguir cualquier cosa, él no dice, te estoy diciendo una mentira, porque está lidiando con el obstáculo en nuestra vida, que es nuestra mente, y nos está diciendo cosas que hacer, finalmente, descubrimos que lo único que importaba era que él llegara a nuestra vida más allá de la mente y nos llevara más allá de nuestras mentes y encontrara la realidad, porque estos tres mundos de la mente son las únicas trampas, que están aquí, si la mente, pudiera mantenerse alejada de nuestro camino, todos nos iríamos a casa inmediatamente, es tan simple como eso, no hay otra obstrucción, nada está entrando en el camino de nuestro viaje a nuestro hogar espiritual, excepto nuestra propia mente, nuestra propia mente está creando pensamientos, nuestra mente está creando imágenes, la mente está creando deseos, la mente está creando apegos, la mente está creando una circulación continua de eventos debido a estos deseos y apegos, y estamos atrapados aquí, todo es una función de la mente, y quien está impulsando la mente para hacer todo esto, nosotros, lo estamos haciendo, nuestra alma lo está haciendo, entonces, por lo tanto, es un gran problema 22 que aquí aparezca un maestro viviente perfecto, y queremos que nos enseñe de acuerdo con las aspiraciones de nuestra mente y el pensamiento de nuestra mente, él dice, de acuerdo, seguiré con la mente por un tiempo hasta que descubras que la mente no es lo que se debe enseñar, no se requiere enseñanza, solo tenemos que controlar la mente, mantenerla fuera del camino, mantenerla sin interrumpir tu camino, estarás en casa, así que todo el principio del viaje espiritual, de la iluminación espiritual, es realmente un viaje de cómo superar los obstáculos de la mente en nuestro camino, la mente es el único obstáculo, nada más, nuestra propia mente, la de nadie más, todos los demás están funcionando de acuerdo con sus propias experiencias mentales, y así es como estos eventos se acumulan, estos eventos que han sido creados por la mente, se acumulan, y atravesamos las consecuencias de nuestros eventos debido a la mente, y pensamos que estamos atrapados para siempre, cada vez que una persona hace algo y dice, oh, eso estuvo mal, sabes lo que eso significa, si una persona hace algo y dice, eso estaba mal, no debería haberlo hecho, primero crea culpa, ¿qué hace la culpa?, la culpa perpetúa en el subconsciente de esa persona que, he hecho algo mal, y él no quiere enfrentarlo, y lo empuja hacia abajo, y en el subconsciente se considera culpable, entonces siente que, como hizo algo mal, la ley del castigo y recompensa debe operar, lo incorporamos a nuestro sistema, y luego esperamos, que llegue el castigo, y el castigo viene, lo anticipamos, nosotros lo construimos, y luego hacemos algo muy bonito, eso fue algo bueno que hice, muy agradable, eso merecía una recompensa, integrado en nosotros, y esperamos que venga la recompensa, y la recompensa viene, este sistema de llevar con nosotros nuestra propia moralidad, un sistema en el que continuamente juzgamos lo bueno y lo malo para nosotros mismos, un juicio, continuo sobre nosotros mismos y sobre los demás, esto es lo que conduce al castigo y la recompensa, y todos estamos creando nuestra propia moralidad, no es que haya una moralidad estándar en algún lugar, lo que es bueno para una persona no es bueno para otra, lo que era bueno para nosotros hace 100 años no es bueno para nosotros hoy, la gente cambia sus códigos morales todo el tiempo, no hay una moralidad estándar jamás establecida por nadie, ha estado cambiando todo el tiempo, por lo tanto, individualmente, de nuestra propia conciencia, que es parte de la conciencia, nuestra propia conciencia construye el sistema de juicio, que juzgamos que esto es bueno, esto es malo, una vez que lo juzgamos, estamos incorporando en nosotros las semillas del castigo y la recompensa, y este sistema se llama la ley del karma, karma, nada más, el karma es nuestras propias acciones que insertamos en nuestro subconsciente y esperamos que llegue la consecuencia, por lo tanto, el ciclo continúa, hacemos cosas que son buenas, hacemos cosas que son malas, y seguimos recibiendo recompensas y castigos, hacemos cosas buenas y nos drogamos y nos sentimos muy bien, entonces hacemos cosas malas, hay un dicho en la India, cita en Punjabi, que significa que cuando haces cosas buenas, incluye la meditación, tapa e incluyela, cuando haces eso, la próxima vez que te recompensen y te conviertas en un rey, hazte rico, te haces poderoso, y luego, cuando eres rico y poderoso, haces todas las cosas malas, y luego te vas al infierno, en el infierno dices, oh, no, nunca más, nunca más, y otra vez vuelves a la tapa y meditas, entonces obtienes una recompensa y te conviertes en rey o rico, este ciclo de estas tres etapas, continúa para siempre, y perpetuamos la ley del karma, entonces este karma es enteramente una creación de nuestra propia mente, pero nos atrapa, nos atrapa en una experiencia continua y continua por aquí de la que no podemos salir, y cuando tratamos de adorar, cuando intentamos adorar sin un maestro viviente, estamos adorando nuestra propia mente, no hay forma de salir de esto, puedes pensar mucho en ello, quien quiera que diga, ya sabes, tuve una conversación con Dios, puedo demostrarle que ha tenido una conversación con su mente, la conversación estaba dentro de su mente, todas las conversaciones en la cabeza se llevan a cabo con la mente, no hay nadie más, es usted y su mente, ustedes están potenciando la mente, la mente está pensando, y la mente puede pensar cualquier cosa, puede pensar oraciones, puede pensar cualquier cosa, puede ser recompensado por sus oraciones, puede ser castigado por malos pensamientos, todo funciona así, pero la persona que no eres tú en este momento en el mundo físico, que está separada de ti y no está hablando desde su mente sino que está hablando desde arriba y no está dirigiéndose a tu mente sino que está dirigida a tu alma, lo llamamos persona un maestro viviente perfecto, un maestro viviente perfecto no aparece en tu vida como cualquier otra persona ordinaria, muestra algunos aspectos de la vida que son muy diferentes de todas las demás personas que conocemos, ¿cuáles son esas diferencias básicas que notarás? una es que, sabiendo que todos los juicios que hace son, por tu propia mente, él nunca juzgará, nunca verás a un ser humano al que llamamos un maestro viviente perfecto que haya alcanzado el estado de estar más allá de la mente y que nunca juzgue nada, a menos que sea un juez, si su papel es un juez, entonces él emitirá un juicio, pero si no es un juez en un banco, entonces no juzgará a nadie, él no juzgará ninguna acción, cuando ve a las personas y les decimos, esa persona es mala, ¿cómo lo ve? él dice, lo siento, esa persona está atrapada en su propia conciencia, está atrapado en lo bueno y lo malo, y lo siento por él, tengo compasión por él, tengo amor por él, si dices, esa persona es muy buena, él dirá, me alegra que esa persona se haya puesto a sí misma, pero existe un peligro, hoy es bueno, mañana puede ser malo, es una decisión de juicio, él nunca juzgará, ahora que es una excepción que es muy rara de encontrar, todos nosotros estamos obligados a juzgar, a juzgar todo el tiempo, tenemos opciones todo el tiempo sobre las personas, personas, incluso vamos a chismear, donde nada importará por lo que digamos, seguiremos chismorreando negativos y positivos sobre las personas, un maestro viviente perfecto nunca hace esto, la segunda característica, que es aún más sorprendente, es que el maestro viviente perfecto no está mirando nuestro cuerpo, él no está mirando nuestra mente, él no está mirando nuestro karma, él está mirando nuestra alma, por lo tanto, él tiene un amor innato e incorporado por nosotros, ese amor es tan visible y tan fuerte, ese amor no puede compararse con ningún otro amor, como compararlo, es incondicional, un maestro viviente perfecto nunca dice, ahora será mejor que seas un buen chico, de lo contrario no te amaré, nunca, él te amará si lo amas, él te amará si no lo amas, él te amará si lo odias, él te amará si lo matas, él es un ser vivo, él es un ser humano, como nosotros, y sin embargo, su amor es incondicional, completamente incondicional, ¿por qué?, porque no está operando desde el yo físico, en el cuerpo físico, él opera desde el yo espiritual y se dirige a su yo espiritual, la sensación que tenemos cuando conocemos a un maestro viviente perfecto después de un tiempo es que realmente no está hablando con nuestro cuerpo ni con nosotros mismos, él está hablando más profundo que eso, él está tocando algo en nosotros que nunca hemos sentido, él está tocando nuestra alma, porque eso es lo que está sucediendo, por lo tanto, este amor incondicional de un maestro viviente perfecto es algo único, y no se puede encontrar normalmente en este mundo, por supuesto, puede haber personas que sean seres espirituales altamente avanzados, también tienen las mismas características, de hecho, puede haber personas que tengan el mismo nivel de experiencias que el maestro viviente perfecto, pero su papel no es ser un maestro, sino que tienen la experiencia, así que hay gente así, mostrarán las mismas características también, pero los llamamos grumux, eso significa aquellos que siguen a su maestro y han alcanzado esa etapa de identificación, los otros que llamamos manmux, aquellos que siguen su mente, la mayoría de nosotros somos manmux, seguimos nuestra mente, hay algunos que viven toda su vida siguiendo al maestro, ellos son los grumux, así que hay personas cuyo papel puede no ser un maestro, y, por lo tanto, tienen esa conciencia más elevada y la conciencia más elevada, pero no han venido a enseñar ni a llevarse a nadie, tendrán las mismas características de no juzgar y tener amor puro, también hay algunas pequeñas cosas maliciosas que hacemos y que llamamos vicios, pero no sé si se puede juzgar, incluso emitir un juicio al respecto, como la ira, todos nos enojamos, nos enojamos, nos apegamos, nos ponemos codiciosos, este tipo de características negativas que tenemos, que también nacen de la mente y son practicadas por nosotros, todos los días, y a veces parece que no tenemos control sobre ellos, estas cosas negativas, la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el ego, estos cinco llamados vicios, que todos tenemos, que ciertamente son muy necesarios, para hacer que, para pagar nuestro karma, que creamos con nuestra mente, usamos las cosas negativas en nosotros para pagar el karma que creamos, es sorprendente que se necesiten cosas negativas para continuar sobreviviendo en la ley de causa y efecto y en la ley del karma, eso es lo que estamos haciendo, sin embargo, encontrarás que si pasaste por alto la mente, ninguna de estas cosas te molestará en absoluto, ninguno de estos te molestará, no tendrás la lujuria, no tendrás la ira, no tendrás la codicia, no tienes los apegos, y no tienes el ego, tu humildad es genuina, esa es otra señal, en un maestro viviente perfecto, que es un ser humano, común como nosotros, ves estas cualidades y sientes que hay algo diferente en una persona, así que la característica que puedes ver en un maestro viviente perfecto, incluso en un cuerpo físico, en un ser físico, es tan única y tan diferente de todos que nos dice que ha llegado a una etapa que no está gobernada por la mente, y eso es exactamente lo que es, él no está operando desde la mente, él usa la mente cuando es necesario, él puede usar la mente para desarrollar el lenguaje y hablar con nosotros, él puede usar la mente para darnos un argumento o una explicación, él puede usar la mente para comunicarse con nosotros, pero no es usado por la mente, la mente no le dice qué hacer, él le dice a la mente qué hacer, lo que todos debemos hacer, la mente no nos fue dada para decirnos qué hacer, la mente nos fue dada para que pudiéramos instruir a la mente qué pensar, qué hacer, se ha convertido en lo contrario, hoy la mente nos está guiando qué hacer, no sólo eso, hemos llegado a un punto en el que nos guían continuamente la mente, creemos que somos la mente, la gente dice, estoy pensando, ese soy yo, pensando, no pensamos, hacemos pensar a nuestras mentes, pero no nos separamos, no nos damos cuenta de que somos conciencia per se, la capacidad de serlo, y estamos usando una máquina instalada en nuestra conciencia llamada mente, qué piensa, no nos damos cuenta de que nuestra conciencia hace pensar a la mente, por lo tanto, debemos usar la mente para pensar lo que queremos que piense y no seguir lo que quiere pensar por sí mismo y lo seguimos, eso es lo que ha salido mal, ponemos el carro delante del caballo, deberíamos habernos puesto a nosotros mismos como directores, como impulsores para decirle a la mente qué hacer, no es que la mente siga pensando y diciéndonos qué hacer, y seguimos ciegamente, no haciendo lo suficiente lo que la mente dice, la mente tiene información inadecuada en sus manos, la mayor parte se ha hundido en el subconsciente de la mente, y la mente pone algunas pequeñas piezas, tiene poca información y nos da una dirección, hace esto y comenzamos a hacerlo, la mente viene y dice, oh, no lo sabía, y nosotros decimos, lo sentimos, cometimos un error, otro karma, qué tipo de vida es esa, una vida dirigida por nuestra mente no es la vida que fue destinada para nosotros, no vinimos a este mundo por eso, venimos a este mundo equipados con los mejores equipos para pasar un buen rato, teníamos el equipo de una mente pensante que podía comunicarse, que podía razonar, que podía dar sentido a las cosas de la manera que quisiéramos, llegamos equipados con una mente que podría crear percepciones sensoriales, y luego podríamos dividir nuestra percepción en ver, tocar, saborear, oler, llegamos a este mundo equipado con un cuerpo físico en el que esos sentidos podrían estar incrustados, y operarían como si pertenecieran a este cuerpo, qué más necesitamos para tener una aventura, qué más necesitamos para tener algún tipo de experiencia, cualquier espectáculo, podría llevarse a cabo con estos medios que nos dieron, estas herramientas que nos dieron, que hicimos, en lugar de tener una aventura con estos, comenzamos a identificarnos mal, primero, pensamos que la mente era nuestro yo, la mente, piensa, y nosotros decimos, creo que sí, yo y la mente nos convertimos en uno, error terrible, entonces dijimos, estos sentidos son míos, estoy viendo, estos son mis ojos para ver, terrible error, y las gafas de equipo que nos dieron para operar, las llamamos incluso nosotros mismos, luego, encima de ella, una cubierta temporal, una cubierta temporal de un cuerpo físico que se nos dio sólo para tener una experiencia física en una experiencia física del mundo creada materialmente, dijimos, este soy yo, este es mi único yo, mi cuerpo físico, cometimos tres grandes errores, los errores de identificación errónea con tapaderas sobre nosotros mismos que fueron diseñados para dar una experiencia, empezamos a pensar que son nosotros mismos, y nuestro yo sentado dentro dando poder a estos tres, la fuerza vital, la conciencia, el alma, el espíritu que estaba dentro, que creó y dirigió estas tres cosas, se pierde en el interior, ni siquiera sabemos quiénes somos, y creemos que estas cubiertas son nuestro yo, incluso cuando perdemos estas cubiertas, la cubierta interna se convierte en nuestro verdadero yo, ¿cómo podemos sal de eso, si no hubiera un maestro viviente perfecto para decirnos que estas son todas cubiertas de nosotros mismos, si no hubiera un maestro viviente perfecto, nunca podríamos salir de él, no puedo imaginar ninguna forma en que nuestro pensamiento nos haya podido sacar, porque el pensamiento nos habría mantenido dentro del dominio de la mente, y estos tres niveles de experiencia están siendo creados por la mente, por lo tanto, estábamos en un mal problema, pero tenemos la clave, gracias a Dios que algunos de nosotros trajimos una llave, aquellos que trajimos la llave, que no queremos quedar atrapados en caso de que haya una trampa allí, y allí hay una trampa, y dijimos, tenemos la llave, la clave fue la aparición durante esta experiencia en el mundo físico de un maestro viviente perfecto en nuestra vida, esa fue la clave, el maestro viviente perfecto vino, desarrolló el amor, y fuimos atraídos por su amor más que por su enseñanza, primero pensamos que era la enseñanza porque la enseñanza estaba dirigida a nuestra mente, todas las enseñanzas están dirigidas a la mente, pensamos que la enseñanza era buena, muy perfecta, se ve bien, la mente fue atraída hacia ella, por lo tanto, la mente fue parcialmente apartada de las distracciones del mundo hacia las enseñanzas, y luego hubo una sensación de que había algo más detrás de estas enseñanzas, y luego, gradualmente, gradualmente descubrimos, que no era la enseñanza lo que nos atraía, era el amor, un amor espiritual puro e incondicional de un maestro que nos jalaba, y no habíamos experimentado nada parecido antes, ese amor sólo nos hizo retroceder, ahora, ¿cómo puede el amor tirarnos de nuevo por encima de la mente? Quiero decirte esto, la mente tiene sus propias funciones, y el alma puede realizar algunas funciones totalmente por sí misma sin usar la mente y sin usar otra cosa, las funciones que utiliza la mente son las sensaciones, lo que significa captar las percepciones sensoriales de ver, tocar, saborear, oler, estas percepciones sensoriales, los recoge y luego les da sentido, porque si no tiene sentido si viste este color amarillo, aquí, no se convierten en flores a menos que la mente las haga flores como una percepción, como percepción visual, estas flores que se ponen en la mesa son simplemente manchas de color amarillo con ciertas formas, como se convierten en flores, la mente las hace flores, entonces, hay una función, una función muy importante, da sentido a nuestras percepciones visuales y otras percepciones, todas las percepciones sensoriales, las convierte en cosas significativas, y se convierten en cosas significativas para nuestros pensamientos, entonces podemos pensar en todas estas cosas que la mente siente, hay una segunda cosa que hace, lo que hace continuamente, es pensar, se puede pensar en palabras, sobre todo piensa en palabras, ya a veces piensa en imágenes, pero piensa todo el tiempo, el pensamiento de la mente es tan importante que es como el latido del corazón del cuerpo físico, si el latido del corazón se detiene, el cuerpo físico deja de funcionar, de manera similar, si el pensamiento se detiene en la mente, la mente se detiene y entonces todo cae debajo de ella, entonces, por lo tanto, la mente pensará continuamente, y en qué piensa, piensa en las percepciones que ha captado y que ha dado sentido, la tercera función de la mente es sacar conclusiones lógicamente, la lógica es la tercera función, debido a esto y esto, ahora este es el resultado, hace lógica deductiva y lógica inductiva, la lógica deductiva es, dice, oh, esta es una flor amarilla, la otra detrás debe ser una flor amarilla, por lo que es amarilla, veo que todos ellos son amarillos, este también es amarillo, eso es lógica deductiva, eso significa que veo algo grande, y sé que la parte también es así, esa es la definición de lógica deductiva, también hace lógica inductiva, esa pared es blanca, y no puedo ver tan lejos, pero debe ser blanca, esa es la lógica inductiva, la lógica inductiva tiene incertidumbre en ello, nunca puedes estar seguro, la lógica deductiva no nos da información nueva, por lo que trabajamos con la misma información una y otra vez, y esa es una función de la mente y la mente nos mantiene muy ocupados en eso, estas tres funciones todas tienen lugar en el tiempo y el espacio, no puedes pensar ni un solo pensamiento, ni siquiera el pensamiento más pequeño, sin tiempo, no puedes tener ninguna imagen sin tiempo y espacio, no puedes tener ninguna deducción excepto de los sentidos, que están en el tiempo y el espacio, el funcionamiento total de la mente se limita al tiempo, el espacio y la causa y el efecto, no va más allá de eso, ahora hay algo que sucede más allá de estos tres, y eso sucede directamente en nuestra alma y nuestro espíritu, uno es el amor, el amor no viene por pensar, el amor viene directamente del alma, viene todo el tiempo, viene automáticamente, la mente lo devuelve, lo mata, la mente mata al amor, no lo crea, usted puede piense y diga, oh, es real, es irreal, tengo este sentimiento, pero el sentimiento de amor no viene de la mente en absoluto, viene directamente del alma, belleza, podemos ver que estas son las flores, la mente, puede decir que estas son flores, pero la mente no puede decir que son flores hermosas a menos que el alma diga que son flores hermosas, hay algunas funciones que son puramente y para poder ver la belleza, no necesitas tiempo ni espacio, la belleza en sí misma es una función espiritual, el amor es una función espiritual, cuando sientes amor por alguien, no dices, me tomo tres minutos o tres segundos sentir el amor, el amor es instantáneo, no necesita tiempo ni espacio, la belleza no toma tiempo y espacio, la intuición, una sensación visceral, el conocimiento intuitivo no requiere tiempo ni espacio, no es una función mental, es una función espiritual, entonces, al igual que la mente tiene tres funciones, el alma tiene sus propias tres funciones, y están separadas, cuando vine a este país, la gente solía confundir mente y alma como si fuera lo mismo, dijeron, ya sabes, lo que sea esta cosa consciente, la mente alma, como se llame, me hablarían así, diría, como puedes mezclar la mente y el alma, son muy diferentes, uno opera en el tiempo, el otro no lo hace, uno opera dentro de ciertas grandes limitaciones, el otro es gratis, como puedes mezclarlos, pero no tenían idea, incluso no tenemos ni idea, tenemos nuestro propio pensamiento, somos la mente, hemos olvidado que somos el alma, y el alma está funcionando, está funcionando todo el tiempo, no funciona cuando vas a un plano superior de conciencia, está funcionando ahora, está funcionando en el cuerpo físico, tienes experiencia de amor, tienes experiencia de intuición, tienes experiencia de belleza aquí mismo todos los días, y, sin embargo, también experimentas la racionalización, el pensamiento y el sentido todos los días, estás haciendo estas cosas a través de estas máquinas que se instalan en nuestra conciencia todos los días, pero cuando actúas desde el alma, el amor es una de esas cosas que viene directamente de allí, un maestro viviente perfecto opera desde el alma, su principal método de llevarnos a casa no es la enseñanza, su método es el amor, él te atraerá con su amor, eventualmente, descubrirás que lo que nos lleva más allá de tu mente es el amor que él te está extendiendo y que nunca antes experimentaste, porque es puro, espiritual y muy poderoso, eso es lo que es, pero mientras todavía estamos ocupados entendiéndolo, usando poderes mentales para comprender lo que está diciendo, él te dará la enseñanza, él no sólo te dará la enseñanza, sino que te dará eso para luchar, ¿por qué?, porque durante siglos nos han enseñado que no obtienes nada sin luchar por ello, sin trabajar por ello, hemos sido entrenados, nuestra mente ha sido entrenada, no obtienes nada sin trabajar para ello, tenemos que luchar por ello, está bien, lucha, hacer más meditación, trabaja duro en ello, hacer, todo esto y lo hacemos hasta que nos cansamos, y luego encontramos que ese no era el camino, que estábamos haciendo, pero hasta que tengamos nuestra propia experiencia, todavía creemos que tenemos que trabajar duro para conseguir algo, había un discípulo muy hermoso de gran maestro, y él era juez en uno de los estados de la India, era un ministro de finanzas de ese estado, y también era un hombre muy hermoso, se retiró, y después de iniciarse, se retiró y fue al gran maestro, él dijo, maestro, dame cualquier servicio, lo haré por ti, él dijo, oh, usted ha sido un juez, ha sido un defensor, ustedes han sido esto, puedes hacer muchas cosas, él dijo, no, si no te importa, puedo pedir un trabajo especial, él dijo, está bien, ¿qué quieres?, quiero ser tu portero, el maestro estaba tan sorprendido como todos, el gran maestro dijo, de acuerdo, se mi portero, y él fue un portero toda su vida, después de eso, fue portero para el gran maestro, solo de pie frente a su puerta dejando que la gente entrara o saliera, él disfrutó eso, escribió algunos libros, uno se llamaba el cielo sobre la tierra, y así sucesivamente, escribió una serie de libros, ahora ese hombre disfrutó de su estancia allí, apreciaba tanto el amor del hombre barbudo blanco, él dijo, esto es lo más grande que pude conseguir, sin embargo, un día se le ocurrió una idea, he estado tan feliz aquí sirviendo a este maestro, y lo disfruto, pero nunca hice mi meditación, me perdí algo tan importante, como iré a mi verdadero hogar, como iré a Sach, Kant, estoy pasando un buen rato aquí, entonces, él sabía que el maestro va a una estación de montaña todos los años durante el verano, hacía mucho calor allí en la India, y en el verano el gran maestro iría a una estación de montaña, un año, el maestro decidió no ir, así que se acercó al maestro y dijo, maestro, entiendo que no irá a su lugar de vacaciones en las colinas, maestro dijo, no, este año no iré, dijo, puedes darme las llaves de tu casa, así que iré, iré y meditaré allí, tres meses no haré más que meditar, voy a ponerme al día, con todo lo que extrañaba, me perdí la meditación en mi vida, he disfrutado la vida contigo, pero no quiero perder la meditación, así que el gran maestro dijo, aquí están las claves, ve, quería dejarle tener la experiencia, así que fue a la estación de la colina llamada Dalhousie en India y abrió la puerta de la casa del gran maestro, se sentó y dijo, qué hermoso ambiente aquí, las vibraciones del gran maestro están aquí, viene y se queda, esta será la mejor meditación de mi vida y me pondré al día con todo el tiempo perdido, tan pronto como comenzó a sentarse a meditar, alguien llamó a la puerta, oh, me alegro de que alguien esté aquí, soy el plomero, he estado esperando que alguien venga y repare esto, así que la reparación comenzó, al día siguiente vino otra persona, descubrió que había más distracciones durante esos tres meses que en ningún otro lugar de su vida, no podía meditar en absoluto, se sentía tan mal, regresó al gran maestro, devolvió las llaves y dijo, maestro, fallé, lo siento, lo intenté, pero fracasé, el gran maestro dijo, no, no fallaste, tuviste éxito, él dijo, cómo puedes decir eso, no pude meditar, él dijo, así es exactamente como lo lograste, esa meditación no te habría dado nada, lo que te lleva a las regiones más altas es el amor y la devoción, la meditación es sólo para la mente, la mente quiere trabajar, intentaste, si no hubieras ido y fallado, no habrías sabido esto, por lo tanto, tuviste éxito, pasaste, se sorprendió de que ésta fuera la verdad, ésta es la verdad, que el poder del alma descansa en la belleza, la intuición, el amor, esas son funciones naturales del alma que tenemos, que está dentro de nosotros, que nos ha dado vida, y esas funciones no pertenecen a la mente, el maestro te jala con esas funciones, él te da conocimiento intuitivo, no siempre conocimiento racional, él dice, lee los libros y luego tíralos, un hombre vino de otro país, no de los Estados Unidos, otro país al gran maestro, él dijo, maestro, he entendido cuál es tu camino y realmente quiero practicarlo, el gran maestro dijo, tienes que leer muchos más libros, ve a la biblioteca y lee, este es un camino muy difícil, y tienes que leer más libros, pasó meses leyendo esos libros, y luego regresó, y el maestro dijo, de acuerdo, te iniciaré, ya has leído suficiente, otro hombre vino, y él dijo, maestro, leí todos los libros y quiero leer más, creo que tienes muchos en la biblioteca, él dijo, primero, ve y tira todos esos libros al río, entonces vienes y obtienes la iniciación, él sabía exactamente dónde estamos parados, esta cosa te contaré mi propia experiencia familiar, mi padre fue el primero en iniciarse en toda la familia, y luego todos se iniciaron uno tras otro, excepto la suegra de mi padre, mi abuela materna, ella era una adoradora de estos pequeños ídolos, esta es Brahma, esta es Vishnu, esta es Siva, esta es la diosa Parvati, esta es la diosa Durga, tenía todas esas, pequeñas imágenes hechas de madera o de piedra o algo así, y tenía un templo en su casa, ella solía adorar ese templo, adorar a todos los dioses y diosas y solía usar mucho incienso, quemaron el incienso, y ella quemaría el incienso y tenía una campana que sonó cuando hizo la adoración, fue un gran ambiente que ella creó durante las oraciones de la mañana a los dioses y diosas, ella amaba a sus dioses y diosas, ella dijo, todo lo que obtengo es de mis dioses y diosas, entonces, mi padre, después de haber sido iniciado por el gran maestro y descubrir que la verdad está dentro de nosotros y no en estos dioses y diosas, que son sólo pedazos de piedra y madera, fue a discutir con ella, él dijo, suegra, lo que estás haciendo no es lo correcto, deberías venir a conocer a mi maestro, él te dirá que debes hacer, puedes iniciarte y obtener el Nam, ve adentro, encontrarás que la verdad está dentro, no en estos pequeños juguetes con los que estás jugando, ella dijo, cállate, no tienes idea, estos son dioses y diosas reales, ellos escuchan mis oraciones, he intentado toda mi vida, y ellos escuchan mis oraciones, lo que quiero, me lo dan, y me gusta adorarlos, me dan felicidad y alegría, que te da tu maestro, estás, tan enojado como siempre, nunca vi un yerno peor, que tú, de que estás hablando, ve a tu maestro, yo estoy feliz con mis dioses y diosas, finalmente, mi padre dijo, esta es una no es muy difícil de romper, que debo hacer, le dijo a su maestro, gran maestro, quiero que mi suegra también siga sus enseñanzas, pero ella está adorando a estos dioses y diosas, como la mayoría de los hindúes están haciendo en la India, van a los templos y los adoran, ella también está atrapada en la misma maya, y quiero que salga de allí y que realmente adore al verdadero dios que está dentro, gran maestro dijo, no se preocupe, Lekraj, así se llamaba, el nombre de mi padre, no se preocupe, Lekraj, iré a conocerla, estaba muy contento de que el maestro viniera, por lo que se lo contó a su suegra, el gran maestro vendrá a verte, oh, bienvenido, entonces, el gran maestro fue a su casa y ella dijo, maestro, este yerno mío me está dando ideas equivocadas, y me alegro de que usted ha venido, usted me entenderá, gran maestro dijo, sí, señora, ¿qué puedo hacer por usted?, ella dijo, tengo un hermoso templo, en serio, ¿tienes un templo en tu casa?, sí, se quitó los zapatos, vamos a tu templo, y se sentó junto con la abuela, tocó el timbre y adoró a esos dioses, ella estaba tan feliz, este hombre sabía que estos eran dioses y diosas reales, el yerno no sabía nada, así que el gran maestro la hizo, tan feliz, ella dijo, sabía que el maestro tiene razón, tú nunca sigues a tu maestro, si hubieras seguido a tu maestro, estarías adorando a los mismos dioses y diosas, mi padre estaba desconcertado, ¿qué está haciendo este maestro?, pensé que él iría y le diría que esto no está bien, y él mismo comenzó a adorar estos pequeños juguetes, así que el gran maestro la hizo muy feliz y dijo, señora, es muy agradable ver su templo, me lo he pasado genial, me siento muy feliz, y me alegro de verte, venga a verme un momento en el de era, ella dijo, claro que vendré, ella nunca habría ido, pero por esa experiencia fue allí, disfrutó de un discurso, dos discursos, tres discursos, ella dijo, sabes, entiendo que lo que él está diciendo es correcto, la verdad está dentro, yo estaba adorando algo afuera, creo que será mejor que le pida iniciación, ella le pidió iniciación, ciertamente, él le dio la iniciación, comenzó a meditar y, después de un mes, volvió al gran maestro y le dijo, maestro, tengo un pequeño problema, él dijo, ¿cuál es su problema, señora?, ella dijo, usted sabe, usted vio a todos esos dioses y diosas, todavía están sentados en mi templo, y no los necesito, no sé qué hacer con ellos, él dijo, oh, compras trigo en una bolsa grande, oh, sí, en bolsas grandes de yute, en bolsas marrones yo compro mi trigo, dijo, cuando tengas una bolsa vacía, ve y pon, todos esos dioses y diosas en la bolsa, atala y tirala en el río, y ella hizo exactamente eso, nunca podemos saber cómo estos maestros realizan sus funciones, vienen a nuestro nivel, ellos saben dónde estamos, no dicen, vamos a enseñarte desde un púlpito desde algún lugar en lo alto, desde un pedestal, llegan a nuestro nivel, desarrollan el amor y la amistad, nos atraen con su amor más que, cualquier otra cosa, y descubrimos que pueden hacer estas cosas, te cuento otra historia de gran maestro, fue a otro lugar llamado Ravalpindi, que ahora se llama Islamabad en Pakistán, allí había un gran templo Sikh, los Sikhs creen que su libro sagrado es el maestro, tenían diez maestros, cuyos nombres se numeran, dicen que el décimo maestro dijo que no habría más maestros, y por lo tanto, el libro debería tomarse como maestro, afirman que dijo esto, aunque he estudiado y descubrí que nunca lo dijo, pero ese es un asunto diferente, alguien más dijo esto, pero afirman, que los gurús han dicho que el libro ahora será el maestro para siempre, así que tratan el libro como un maestro, no sólo eso, alimentan el libro, ponen algo de comida en el libro, llevan el libro sobre sus cabezas, y mientras hacen sus oraciones, se aseguran de que el libro no tenga ninguna mosca, por lo que agitan un pequeño volante sobre él, hacen todas las cosas como que es un ser humano, porque todos los diez maestros cuyas enseñanzas están en el libro dicen que debes tener un ser humano, como maestro, todos dicen eso y, sin embargo, tienen que tratarlo como un maestro, un maestro humano, ellos están tratando el libro como un maestro humano, el gran maestro visitó esa ciudad e iba a dar un discurso muy cerca de donde estaba el templo, esos sings dijeron, como puede un hombre pretender ser un maestro, debemos matarlo, porque también pueden ser violentos, si se trata de religión, como la mayoría de las religiones, las religiones pueden te enseñan paz, y las personas a veces practican la violencia, es una contradicción muy sorprendente en la religión, la religión dice amar a todos, todos son creados por el mismo Dios, toda religión dice eso y propaga la teoría del amor para todos, y sin embargo, muchas personas han sido asesinadas en la historia en nombre de la religión, en nombre del mismo Dios, es muy sorprendente como pudo haber sucedido esto, sucede, entonces, cuando el gran maestro visitó allí, estas personas dijeron, como se atreve a decir que es un gurú, solo los diez gurús eran gurús, y ahora el libro es el gurú, si sale a pretender ser un gurú, lo mataremos, tenemos nuestras espadas para matarlo, todos ellos llevan espadas, aquí cuando viajan llevan pequeñas espadas, pero allí llevan grandes, así que al día siguiente fue el discurso del gran maestro, la gente descubrió que había un plan para matarlo y se lo aconsejaron, hubo una reunión en la noche, por cierto, yo también estaba allí, yo era joven, pero todavía estaba allí en ese grupo, recuerdo toda esta reunión y discusión secreta, maestro, cancele su recorrido, maestro, es demasiado peligroso, ellos lo mataran mañana, no podemos permitirnos perderlo, regresemos esta noche antes de que puedan hacerlo, el maestro dijo, no, el satsang tendrá lugar mañana, la reunión tendrá lugar mañana, no te preocupes, no te preocupes, déjalo en manos del maestro, déjalo a mi maestro, a Babaji Malzin, afirmó que su maestro era poderoso y que él no lo era, nunca afirmó ser un maestro, y le dio todo el crédito a su propio maestro, él dijo, no, Babaji está allí cuidando de mí, no te preocupes, todos estaban asustados, al día siguiente, el gran maestro dijo, antes de ir a dar mi discurso, quiero ir al templo, el templo Zik, entonces, en lugar de ir a su lugar de discurso, fue al templo Zik, todas esas personas esperaban con espadas, espadas desenvainadas, en realidad lo recuerdo, él fue al templo, seguido por algunos de los suyos, como nosotros, y estábamos esperando ver una masacre o algo así, allí entró, se inclinó ante el libro y le dio cinco rupias, una moneda de cinco rupias al libro y dijo, gracias, y se sentó frente al libro, todos dijeron, tuvimos la información incorrecta sobre este hombre, él adora nuestro libro, por lo que guarden sus espadas, y luego le preguntó a su propio Pati que había venido aldera, Bonzin, su nombre era Bonzin, dijo, Potibonzin, ven y canta el verso del quinto gurú, tal y tal, por lo que también estaba vestido con el atuendo adecuado Zik con un turbante y todo, el hombre que estaba sentado en el libro que estaba leyendo, este hombre fue y lo empujó a un lado y se hizo cargo del libro, el hombre se fue, abrió esa página y comenzó a leer, a menos que puedas ver la cara de un maestro, no obtienes nada de un maestro, a menos que el maestro pueda tomar tu mano y darte algo, no obtienes nada, todo esto está en el libro, así que leyó ese libro con fuerza, y Zifu estaba sentado así, todo el mundo se preguntaba qué ha pasado, ellos dijeron, oh, este maestro adora a nuestro gurú, pero él es sólo un seguidor de las mismas enseñanzas, está enseñando de nuestro libro, entonces, el maestro se levantó, fue a pronunciar su discurso y dijo, del discurso del mismo libro, y todas estas personas con espadas vinieron a escucharlo, dio un discurso sobre lo que decía el libro, él interpretó que sin una persona viva, una persona que puede las enseñanzas del quinto gurú, que son muy explícitas, por eso me gusta esa canción, que a veces canta Tiki, dice, jo manje takura pnete, soy soy bebe, eso dice, kantlae abunasadmete, si te da un abrazo, te quita gran parte de tus vicios y tu karma, ahora deberían saber que el libro no puede darte un abrazo, sólo un ser humano puede hacerlo, el libro está diciendo todas estas cosas, entonces es por eso que cuando el maestro dio ese discurso, no pudieron hacer nada, él estaba dando un discurso de su libro, para resumir una larga historia, la mayoría de ellos se convirtieron en sus discípulos, aquellos que habían venido a matarlo, así que nunca sabemos cómo funciona un maestro, cómo puede hacer las cosas, él puede llegar a nuestro nivel y hacer cosas que crean, no un sentimiento de una relación estudiante maestro, no es ese sentimiento, con un maestro, es un sentimiento de una verdadera amistad, el sentimiento de alguien cuando ha experimentado un amor verdadero que no tiene ninguna condición adjunta a ella, es una sensación muy grande, por eso digo que es bueno conocer el camino espiritual, pero no olvides que el camino espiritual no es lo que se ve en la cara, el camino espiritual es un camino de amor y devoción eventualmente, les deseo a todos ustedes grandes aventuras espirituales dentro, al igual que ustedes vinieron para las aventuras físicas aquí, tengan mayores aventuras espirituales, usa todos tus métodos para llegar allí, pero no olvides que sólo el impulso incondicional de un maestro viviente perfecto te llevará más allá de tu mente, gracias, tendremos un descanso, y creo que vi venir algunas pizzas, sé que la pizza es una debilidad mía, me sentí atraído cuando llegué a este país por Yeol de Sakey's Pizza, y pensé que podría haber perdido mi poder espiritual porque cuando traté de meditar, dije, Yeol de Sakey, Yeol de Sakey, así que verás, dije, que sólo me distraigo con la pizza, no, si tienes una forma radiante de maestro, un maestro adentro, nada te distraerá, no te preocupes gracias, bueno, tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas y respuestas, alguien tiene alguna pregunta que hacer, creo que ya hicieron las preguntas en sus entrevistas, pero él no tuvo una entrevista, por lo que puede hacer una pregunta, P, inaudible R, muy buena pregunta, gracias por preguntar, él está haciendo esta pregunta básica, porque, para empezar, hemos creado este mundo cuando estábamos tan felices y felices en nuestro verdadero hogar, porque tuvimos que entrar en los tres mundos de la mente con toda negatividad, cuando vivíamos felices, de los registros vemos que la mayoría de las almas que fueron creadas, casi el 90% de esas almas, nunca se fueron, todavía la están pasando bien allí, y quienes somos nosotros, el 10%, sentados aquí y en otros lugares en estos tres mundos, cuál fue el gran propósito de venir aquí, ahora esa es una buena pregunta, porque vinimos aquí, cuál es el propósito de la creación, la razón es que nuestra realidad es la conciencia, nuestro verdadero hogar es un mar, océano de conciencia, y los bloques de construcción para todas las experiencias en todos los niveles son la conciencia, la conciencia es un poder por el cual puedes estar consciente de cualquier cosa de la que estés consciente, así que es un poder innato, eso significa que si quieres tener una experiencia de cualquier cosa, la conciencia puede ser consciente, lo que crearía esa experiencia, se vuelve real, y entonces tienes la experiencia, el vasto gran número, un número incontable de almas que se crearon en nuestro verdadero hogar en sí mismo, era en sí mismo una actividad dentro de la totalidad de la conciencia, para tener múltiples unidades de modo que la experiencia de los muchos y la única pudiera tener lugar a la vez, todavía está sucediendo en nuestro propio mundo, en nuestro propio mundo verdadero donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada en absoluto, así que ahora estamos describiendo cuál es la naturaleza de nuestro verdadero hogar, de donde no necesitamos haber venido aquí, y la mayoría no ha venido aquí, cuál fue el propósito de crear otros mundos, más abajo, estas creaciones inferiores, especialmente las creaciones de los tres mundos de la mente, el propósito era que la conciencia opera sobre la base de poder experimentar lo que es y lo que puede ser, de lo contrario no habría creación, si la conciencia dice puedo ser consciente de algo y no tiene conciencia de nada, ya no es conciencia, la conciencia es una experiencia, la conciencia subsiste en algo de lo que hay que estar consciente, por lo tanto, el poder creativo de la conciencia está siempre en juego, puede crear la experiencia de los muchos dentro de uno, esa es la primera experiencia, y eso está sucediendo en nuestro verdadero hogar en este momento, pero luego encuentra que cuando tienes estas experiencias opuestas, la una y las muchas son experiencias opuestas, el uno es real, pero los muchos hacen al uno más real, distingue entre los muchos y el uno, la distinción entre lo que se crea y lo que es el creador hace que la experiencia de la conciencia, por lo tanto, cuanto más pueda crear situaciones en las que se crean más opuestos, más valiosa será la experiencia para la persona, ahora, para ponerlo en una terminología más física, porque no estoy hablando de terminología física, hablar del poder de la conciencia para ser uno y muchos y, por lo tanto, tener una experiencia de la conciencia, no tiene sentido para nosotros aquí, aquí decimos que tenemos muchos de nosotros, bueno, somos muchos, nuestra realidad es nuestra alma, pero tenemos muchas almas, somos un número selecto de almas que eligieron venir aquí, la experiencia aquí es completamente opuesta a la experiencia en nuestro verdadero hogar, hemos entrado en una experiencia negativa, cómo será esa experiencia positiva si no hay ninguna experiencia negativa, no tendrías ninguna experiencia de positividad si no hay nada opuesto a eso, por lo tanto, todo el principio de la creación hasta aquí se basa en pares de opuestos, entonces, este principio de pares de opuestos, que se llama dualidad, el principio de dualidad prevalece en toda la creación, y nada puede experimentarse a menos que haya un opuesto a él, mira la experiencia aquí en este mundo, vemos la luz, suponiendo que no hubiera oscuridad, la veríamos, nadie lo vería jamás, imagina que la luz se volvería invisible si no hubiera oscuridad, suponiendo que hubiera una cierta cantidad de luz que, ya sea que cierres los ojos o abres los ojos, siempre está ahí, nunca lo verías, todo el principio de la experiencia se basa en tener una experiencia de lo contrario, suponiendo que no hubiera odio en este mundo, sabrías que es el amor, suponiendo que no hubiera infelicidad en este mundo, sabrías que es la felicidad, si no tienes lo contrario de nada, no tendrías la experiencia de lo contrario, esto se reduce al nivel molecular de la creación, donde se encuentra que si el positivo y el negativo de un átomo no estuvieran allí, no existe, si ambos son negativos, desaparecen, si ambos son positivos, desaparecen, es el funcionamiento del electrón negativo para crear materia alrededor de un positrón positivo o un neutrón, este principio se reduce a todos los niveles de cada tipo de creación en todos los niveles de creación hasta nuestro verdadero hogar, los pares de opuestos es el principio más grande, la pregunta es, que en el mundo de las tres mentes, es un mundo de pares de opuestos, todo es un mundo de dualidad, pero nuestro verdadero hogar no es un mundo de dualidad, porque no hay tiempo ni espacio para separarlo, entonces, ¿cómo experimentas allí cuando no hay dualidad, cómo se obtiene la experiencia allí, por la creación de un mundo de dualidad aquí, eso se convierte en lo opuesto a un mundo sin dualidad, el principio de opuesto incluso se aplica allí ahora, entonces, el propósito de la creación de los tres mundos de la mente, la creación inferior, es realmente mejorar la experiencia de nuestro verdadero hogar, no puedes tener esa experiencia menos que hayas tenido la experiencia opuesta a eso, es por eso que en Anurag Sagar, Océano de Amor por Kabir, explican que las almas que han bajado las llamamos Hans, y las almas que nunca bajaron las llamamos Vans, cuando regresamos a nuestro verdadero hogar, es una gran delicia tener esa experiencia, todos están cantando y bailando, tomándolo de forma natural, todas las Vans almas están cantando y bailando, y cuando llegamos allí, estamos muy extasiados, dicen, ¿qué tiene de especial que bailas mejor que nosotros?, ¿qué es tan especial?, les decimos, no sabes lo que te estás perdiendo, porque no has tenido la oportunidad de ver lo contrario, así que hemos visto lo contrario y apreciamos lo que hay más que aquellos que siempre están allí, por lo tanto, este es un gran principio en el que se ha basado toda esta creación para que podamos tener estas experiencias de este tipo aquí y volver a casa e intensificar y mejorar enormemente la experiencia de donde siempre estuvo, esa es la verdadera razón, ¿alguna otra pregunta?, p, inaudible para la oscuridad y cómo fue la experiencia, pero ¿por qué la totalidad de la conciencia lo, permite?, r, cuanto más intensa es la experiencia negativa, más intensa es la experiencia positiva, cuanto más intenso, entonces, ¿por qué deberíamos tomarnos la molestia de crear una situación realmente terrible de tortura si sólo vamos a utilizar esa terrible experiencia sólo para intensificar lo positivo?, la razón es que lo positivo es real siempre, esto se crea ilusión, por ejemplo, te vas a dormir, tienes una pesadilla terrible, muy mal sueño, te torturan en el sueño, te sientes mal y luego te despiertas, usted dice, gracias a Dios, fue sólo un sueño, eso es exactamente lo que decimos cuando regresamos a casa, gracias a Dios, todo fue como un sueño, fue creado para hacer más intensa la experiencia de la vigilia, esto está tan maravillosamente arreglado, nos gusta tener una experiencia real, no queremos sombras, podemos ver una sombra, una sombra nunca es como nosotros, ¿cómo puede alguien hablar con una sombra y tener un sentimiento de amor y devoción y todo eso?, ¿cómo puede una sombra ser algo por nosotros?, una sombra no puede a menos que hagamos la sombra viva, hágala como nosotros, si una sombra se vuelve como nosotros, nos enamoramos, y luego, cuando nos levantamos y decimos, eso fue sólo una sombra, ¿por qué hicimos eso?, para que tengamos una experiencia más intensa donde no hay sombra, es una forma notable, la gente dice que esta creación es una ilusión, como un sueño, y yo digo que esta creación es una creación de realidad para nosotros, es un proceso de ilusión que se utiliza, el proceso de sueño que se utiliza para crear una realidad, no sentimos que sea un sueño, sentimos que es real, no sólo sentimos que es real, sino que sentimos que es la única realidad, ahora, para poder crear sólo la realidad, es una gran maravilla de la conciencia que puedes entrar en un estado de sueño y hacer realidad un sueño, lo que sucede cada vez que vas a soñar, mientras estás soñando, es real, mientras dure el sueño, no nos damos cuenta de dónde duerme nuestro cuerpo, nos estamos moviendo en un cuerpo diferente llamado cuerpo de sueño, el cuerpo real, el cuerpo físico, está durmiendo en una cama, nos estamos moviendo en el sueño, el sueño es real, incluso si dices en el sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, y a veces lo hacemos, todavía lo tomamos como real y le decimos a la gente, ven, te digo que es un sueño, si sabía que esa persona no existe, cuando se despierta, nunca le decimos a nadie que regrese y le diga que fue un sueño, porque creamos la realidad, el principio por el cual puede cambiar un nivel de conciencia a un nivel diferente y hacerlo real, ese es el milagro más hermoso que podría ocurrir, y lo estamos haciendo todo el tiempo, que podemos cambiar nuestra conciencia de un estado de vigilia a un estado de sueño y hacer que se vea absolutamente despierto, y podemos ir a dormir nuevamente en el sueño, tener un sueño dentro de un sueño, y aún así hacerlo como si fuera real y despierto, eso es una cosa maravillosa, la conciencia tiene ese poder y lo está haciendo todo el tiempo, así es como estamos aquí, incluso si supiera que todos ustedes son criaturas del sueño, porque les estoy hablando, porque te estoy llevando a ser real, si estoy iluminado y sé que esto es todo un sueño, no te estaría hablando, sin embargo, te hablo en tu sueño y en mi sueño, porque te estoy hablando en mi sueño, una respuesta fue dada por un famoso Swami de la India, su nombre era Vivekananda, vino a Chicago hace más de 100 años y se dirigió al Congreso Mundial de Religiones en Chicago, fue recogido por una señora que estaba sentada en algún lugar, y no sabían que podía hablar inglés, pero cuando hablo, durante dos días hablo en esa conferencia, en el tercer día, dijo a la audiencia, les he estado diciendo durante estos tres días que este mundo es una ilusión, es maya, mitia, irreal, destructible, se irá, cuando mueras, desaparecerá contigo, he estado diciendo que es irreal, si este mundo es irreal, yo también lo soy, si soy irreal, porque te estoy hablando, de que te estoy hablando, él dice, hay una diferencia, el resto del sueño, el resto del mundo, que es maya, te mantiene aquí, esta parte del sueño que soy, te hace volver a la realidad y te hace despertar, así que también hay una pequeña diferencia en el elemento del sueño, en el sueño podemos tener elementos que te despiertan y elementos que te mantienen durmiendo más, entonces, ¿cuál es el papel de un maestro? Un maestro viviente perfecto entra en nuestra vida, él es esa parte de un sueño, de nuestro propio sueño, nosotros lo creamos, lo creamos para que nos despierte rápidamente, él está trabajando en otro lugar también, desde donde nos está inventando, es como un hombre que está durmiendo, en su sueño, piensa que está llevando sus caballos, ve a un granjero con, caballos, él está llevando sus caballos de vuelta al granjero, llevando los caballos, eso es un sueño, él está acostado en una cama mientras él está teniendo un sueño, su amigo quiere despertarlo, el amigo está despierto, este chico está durmiendo, el amigo entra y le da un cordazo, levántate, levántate, ahora puede sentir el empujón en el sueño, y puede escuchar la voz de su amigo en el sueño, él dice, levántate, levántate, él dice, ¿quién tomará mis caballos? ¿Te imaginas? El empujón del amigo es real, y los caballos, también son reales al mismo tiempo, él dice, ¿quién cuidará de mis caballos? El hombre que lo está empujando dice, no te preocupes, despierta, cuidaré de tus caballos, y él se despierta, él nunca dice, fuiste un mentiroso, ¿dónde has, cuidado mis caballos? Sabes que no había caballos, y sin embargo, los caballos eran reales mientras él soñaba, es la misma situación aquí, en cada nivel de conciencia tenemos la misma experiencia, que tomamos esto como realidad y que alguien despierto, más despierto, que aparece en nuestro sueño, en nuestro estado, nos está empujando desde allí, despierta, y decimos, ¿qué hay de los problemas aquí? ¿te encargarás de ellos? Oh, sí, yo también me ocuparé de estos problemas, te despiertas y descubres que no hubo problemas, es una forma tan notable que todo está configurado, una vez pensé cuando era muy joven, tal vez si me dan la oportunidad de rediseñar la creación, haré un poco aquí y allá y lo haré mejor, quitaría estas cosas tortuosas y haría algo mejor que esto, quitaría algunas de las cosas negativas, cuando vi la gran imagen, toda la cosa, no pude hacer nada, vi la perfección, sólo cuando ves a la creación completa y al creador juntos, encuentras la perfección, no encuentras la perfección menos que eso, de lo contrario imperfecto, si ves parte, siempre es imperfecto, así que es notable la forma en que está configurado, entonces, ¿cuál es la belleza de ella? Lo que te estoy diciendo es alcanzable, para nosotros en este sueño, mientras estamos en el cuerpo físico, sin dejar el cuerpo físico, sin dejar el universo físico, dentro de este cuerpo físico, tenemos puntos en el cuerpo que pueden expulsarnos del cuerpo y darnos experiencia fuera del cuerpo, no significa que una persona que haya tenido experiencia fuera del cuerpo haya abandonado el cuerpo, todavía está vivo y pateando, él puede obtener experiencia, estos chakras inferiores le han dado a la gente, el chakra del corazón le ha dado a la gente una experiencia extracorpórea, sin embargo, estaban vivos en el cuerpo, nunca dejaron el cuerpo, la experiencia fue que dejaron el cuerpo y salida, es posible, al igual que la experiencia de la experiencia extracorpórea, unida con una especie de cordón, un cordón plateado que puede empujarlo hacia el cuerpo, muchas personas han tenido esa experiencia, del mismo modo, dentro de la cabeza detrás de los ojos, justo detrás de los ojos hasta la mitad de la cabeza y luego hacia arriba, hay puntos como esos puntos, estos son centros de energía debajo de nosotros, esos son centros de conciencia, cuando tocas tu atención allí, abren algo que no existe en este estado, existe en el estado de vigilia, ese es un asombroso milagro en sí mismo, que dentro de un cuerpo físico en el mundo físico tienes estos puntos dentro de la cabeza que, cuando pones tu atención allí, estás despierto en otro mundo sin morir aquí, sin dejar el cuerpo físico, qué gran milagro, cómo podrías mejorar esto, no entiendo cómo podríamos mejorar el sistema que configuraron, sistema que nos permite despertar al más alto nivel a la totalidad de la conciencia, sentado aquí mismo en nuestro cuerpo físico, cómo no puedo alabar al cuerpo físico, y esto es sólo en el cuerpo físico que tienes esto, porque para poner la atención en esos puntos, necesitas una experiencia que no existe, la experiencia de tu propio yo individual teniendo nuestro libre albedrío, dado que todo el diseño ha tenido lugar en su totalidad, el libre albedrío se ha incorporado a la totalidad, todas las cosas que tienen que suceder han ocurrido sin tiempo y espacio y luego se han extendido en tiempo y espacio, de modo que cuando decimos que esto es algo que nos está afectando, cómo podemos llegar allí en esta experiencia, buscamos, meditamos, usamos nuestro libre albedrío, decimos, sí, es mi elección estar allí, y cuando vamos allí, se abre un nuevo mundo que es más real que esto, allá vamos más arriba, se abre otro mundo y vemos que todo lo que estábamos haciendo ya estaba registrado allí, incluyendo nuestra búsqueda, incluido nuestro libre albedrío, pero a menos que sintamos que tenemos un verdadero libre albedrío aquí, no podemos tener la experiencia, esa es otra contradicción extraña, que no debes tener libre albedrío real porque todo esto es conocido por la totalidad de la conciencia y, sin embargo, experimentas el libre albedrío completo cuando estás aquí, no sólo sientes el libre albedrío completo, tienes que usar el libre albedrío para encontrar que no tienes libre albedrío, ni siquiera puedes encontrarlo sin emplear lo que parece ser un verdadero libre albedrío aquí, es una mezcla tan hermosa de diseño opuesto, es todo lo contrario que usted debe sentir que tiene una elección real, real el libre albedrío, y el libre albedrío necesario incluso para la búsqueda espiritual, y luego descubrir que todo estaba pregrabado, que realmente no hay libre albedrío, es exactamente lo opuesto entre sí, el principio completo de los opuestos se aplica a lo largo de todo tipo de experiencia, una experiencia física, una experiencia mental, la experiencia de buscar, la experiencia de pensar, la experiencia de elegir, en todo lo que opera el principio de opuestos, ese es un gran principio sobre el cual intensificamos nuestra experiencia en todas partes, lo que sucedería ahora esto va a la inversa, que tenemos las experiencias negativas aquí y volvemos a casa e intensificaremos nuestra experiencia positiva, ¿qué hay del revés?, supongamos que ahora estamos sentados aquí, y nos vamos, nos sumergimos a través de los puntos dentro de la cabeza y vemos nuestro verdadero hogar y luego regresamos porque no hemos dejado el cuerpo, entonces, ¿qué pasa aquí?, intensificamos nuestra experiencia aquí nuevamente, aunque no es real y, sin embargo, la estamos disfrutando, en ambos sentidos se intensifica, vienes aquí, regresas, tienes una experiencia más grande de alegría, felicidad y como sea que la llamen, usan tantos idiomas para experimentar la dicha de ese lugar, la gran alegría, agitación de una experiencia en la conciencia, cuando desciendes, si desciendes con conocimiento, tienes la misma experiencia aquí, es por eso que estas personas iluminadas, tienen la alegría interior y la alegría afuera todo el tiempo, están intoxicados por dentro cuando van allí, intoxicados por fuera, y los llamamos mastanas, intoxicados, así que este es el diseño total, la forma total de construir estas experiencias del mundo es notable, no puedo elogiarlo lo suficiente, lo único que decimos es, gracias a Dios que fue un sueño, cuando miramos todas las cosas negativas y nos despertamos, gracias a Dios, fue sólo un sueño, parecía tan real, tan real, que nos afectó, nos afecta, se supone que nos afecta, si no nos afecta, como tendríamos la experiencia opuesta, se supone que nos afecta como si fuera real, si no es una experiencia real, entonces no habría ningún efecto, es de nuevo una sombra entonces, una sombra no nos afecta, sólo las cosas reales nos afectan, así que creamos capas sucesivas de realidad y, sin embargo, son capas sucesivas de ilusión, pero ilusión, la palabra ilusión es muy engañosa, había un bailarín famoso en la India, Sarabai, su nombre era Sarabai, una bailarina muy famosa, ella tenía una escuela de baile, una vez me invitó a yo estaba en un puesto oficial para visitarla y ver la escuela de danza, ella también era una buscadora espiritual, me invitó a cenar después del baile y me hizo una pregunta muy interesante, ella dijo, quiero entender cómo las personas iluminadas que llegan a saber que todo esto es una ilusión, esto es maya, dicen que es maya, mitia, maya, destructible, irreal, ilusión, cómo viven aquí, cómo pueden pasar un buen rato si saben que estas son sombras, y le expliqué que esa no es una definición correcta, la maya no sólo significa ilusión, significa mucho más que eso, qué significa eso, significa que aquí hay una taza de agua, y voy a beber esta agua, sabía bien, ahora, cuando voy a la etapa superior, la copa ha desaparecido, el agua ha desaparecido, el sabor sigue conmigo, como, tuve el sabor del agua, eso no se ha ido, todavía está en mi memoria, pero el vaso ha desaparecido y el agua desapareció, el sabor del agua potable, la experiencia del agua potable todavía está allí conmigo, en un sueño tienes un sueño muy placentero y disfrútalo, luego te despiertas, no hay nadie allí, el placer sigue ahí, la alegría sigue ahí, como, como, hay un remanente de algo que permanece contigo incluso cuando el resto desaparece, maya no quiere decir que este vaso sea irreal, maya significa que lo que ves como un vaso es irreal, la experiencia del vidrio no es irreal, es real y permanecerá contigo incluso después de que el vidrio desaparezca, es una definición muy dura de la palabra maya, no es pura ilusión, es una ilusión que tengamos cosas, cosas materiales con nosotros, y nos están dando la experiencia, son personas materiales con nosotros, nos están dando una experiencia, y cuando nos despertamos, no están allí, pero la experiencia sigue ahí, la experiencia aún permanece y las cosas desaparecen. Por otro lado, pensamos que mientras que la realidad de un nivel particular de conciencia está ahí, las cosas son reales y nos dan experiencia, descubrimos que la experiencia no está relacionada con esas cosas, si subimos aún más a niveles más profundos de conciencia, descubrimos que fue la experiencia de beber agua lo que hizo el vaso y el agua, es exactamente lo contrario de lo que pensamos. Pensamos que las cosas aquí, la gente aquí, nos dan toda la experiencia del mundo. Cuando vas a la cima y ves, la experiencia se construyó primero, y para tener la experiencia, se crearon personas y se hicieron cosas. La causa y el efecto está en el camino opuesto exacto. Pero no podemos verlo aquí, pero podemos ver si vamos y tocamos los puntos correctos en su cabeza a través de la concentración de atención allí. Es notable qué más puedes pedir, digo por un buscador espiritual que quiere encontrar la verdad, qué más puede pedir, que alguien pueda decirle que hay puntos en la cabeza y que pones tu atención allí, retira la atención de todo lo demás, que la pones allí, y que abrirá esas puertas, abrirá esas, percepciones, y abrirá la realidad para ti, abrirá una realidad superior para ti, eso existe en todos nosotros, no hay personas especiales que tengan esto, todos lo tenemos, todos tienen el potencial de ser un maestro viviente perfecto y tener todas las experiencias en esta vida para llegar a la cima. Porque no van todos, nos atamos a nosotros mismos, sólo porque las cosas tenían que parecer reales para que las disfrutáramos como realidad, las tomamos como reales y nos ahogamos en ellas. Ni siquiera pensamos que podría haber otra cosa, el mundo es nuestra única realidad, único lugar para encontrar amor, único lugar para encontrar placer, único lugar para unirnos a nosotros mismos, único lugar para desear, y nos unimos a nosotros mismos y nunca descubrimos que hay algo dentro de nuestro propio cuerpo que puede abrir las puertas. Por lo tanto, es muy afortunado que alguien en nuestra vida pueda ser llamado un maestro viviente perfecto que nos habla desde la experiencia directa y no desde la lectura de lo que leen los libros. Podemos leer los libros, también. La diferencia entre un maestro viviente perfecto que nos habla y cualquier persona aprendida que nos habla es que una persona aprendida ha aprendido de los libros, enseñando otras cosas que nos relaciona sin saber lo que está enseñando. Mientras que un maestro viviente perfecto es hablando directamente de la experiencia que él quiere que tengamos, él no lo está cortando, él no está cerrando esas experiencias para venir y ser como nosotros y hablar con nosotros. Un maestro viviente perfecto es consciente de todos estos niveles en todo momento, habla desde todos los niveles. No sólo eso, él habla a varias personas, varias almas que se encuentran en diferentes niveles en ese momento. Él no sólo nos habla a nosotros, él está haciendo su trabajo en muchos niveles, tan diferente. Un maestro viviente perfecto se parece a una persona común, pero te digo que no te equivoques. Él no es tan ordinario, parece ordinario, funciona ordinario, hace todo lo ordinario como nosotros. En la conciencia, en la conciencia, totalmente diferente. Él es constantemente consciente de todo el espectáculo, él ve toda la gran imagen en todo momento. Así que su trabajo es muy diferente del trabajo de un profesor. Sigo diciéndole a la gente que él no es un profesor. Un maestro viviente perfecto no es un profesor. Entonces ¿quién es él? ¿Cómo lo definiré? Lo definiré como el mejor amigo verdadero, como el mejor amado y amante que puedas encontrar, la mejor persona donde puedes experimentar el verdadero amor verdadero que te lleva de regreso a tu hogar. Este es un tipo de persona completamente diferente. Muy afortunados de encontrar maestros viviente perfectos en perfecto estado todavía en este estado del mundo. El mundo no está en un gran estado, está en un estado muy negativo. Para poder encontrar la realidad a través de este proceso de un maestro viviente perfecto, que nos permite utilizar nuestro llamado libre albedrío para buscar y encontrar. ¿Qué más puede pedir? Los felicito a todos ustedes como buscadores de la verdad. Sé que lo encontrarán. Muchas gracias.